Durante el 12 de enero del 2021, Mane y Yawi se comprometieron, fecha en la cual Mane celebró su cumpleaños en Colombia. Sin duda alguna, todos sus seguidores quedaron sorprendidos con la noticia de su separación, la cual comenzó con rumores, esto debido a unos tuits que había publicado la pareja. Mane dijo en su primer tuit, Terminar una relación es como una lipo, duele, te arrepientes, pero en 3 meses te verás fabulosa. También publicó otros dos tuits, los cuales mencionaba que no era ningún show, ella dijo Yo no armo shows de mi persona para llamar la atención como otras, yo trabajo y demasiado, ahí es donde quiero su atención. El show se hace en reality, no se confundan. Yo soy chica reality, más no vivo del escándalo, y para terminar lo que pase y deje de pasar en mi relación, es cuento mío. Hasta aquí mi reporte Joaquín. Yawi subió unas historias para hablar lo que está pasando actualmente, donde también escribí unas palabras y le pidió a sus fans que no les hagan preguntas. Él dijo No me gusta hablar de esto, y para mí está siendo muy difícil, así que espero poder ser claro. No supongan, son algunas cositas más complejas. Hola, hago estas historias para platicarles un poquito sobre todo lo que está pasando actualmente en relación con Manillo. Y bueno, ya sabemos que terminamos. Eso no tiene nada que ver con falta de amor, con infidelidades, con tonterías. No es nada de eso. No se hagan ideas ni nada, y por eso hago este video. Tampoco crean que es un show para llamar la atención. Entonces, dejen de joder a Mane con eso. No es nada por ahí, no es... Es lo que les dije, o sea, nos falta de cariño, nos falta de amor, nos falta de nada de eso. Entonces, no se vayan por ahí. No es nada malo ni nada de eso. Yo voy a seguir intentando que esto funcione. Mane tiene muchas cosas que arreglar, que sanar, que pensar. Y para mí no está siendo nada, nada, nada fácil. Entonces, quisiera que si alguien de ustedes busca ayudarnos, pues que no nos pregunte nada, que no nos esté sacando eso al tema que de por sí lo traemos acá, ¿me entienden? Entonces, nada, quitarles de dudas que no fue por ahí por donde ustedes creen que terminamos. Yo espero que cuando vuelva Mane en México y podamos pensar un poquito y hablar o que ella está... Le estoy dando el espacio para que aclare todos sus pensamientos. Parte de amar a una persona locamente como yo lo hago con ella es precisamente eso. O sea, darle ese espacio si lo pide. Darle ese momento de pensar y analizar las cosas de si ella no está siendo al mil por ciento feliz. Pues bueno, separar un poquito eso, separarme un poquito para que ella lo pueda aclarar y lo pueda ver. Y bueno, pues ya. Yo soy un aferrado y la amo con todo mi corazón. Entonces, yo me voy a seguir aferrando hasta el final, así. Hasta el final, hasta el final, hasta el final. Pero, pues, creo que eran necesarias estas historias por toda la gente que está escribiendo y pensando mil mamadas y que si es por foco o que si... o que si le fallé o que si... quítense de todas esas mamadas. Yahweh mencionó que por los momentos estará enfocado en la música. Él dijo... Ahí encuentro un escape, así que me enfocaré ahí para salir de esto. Entonces, en resumen, pues gracias por toda la gente que obviamente está envuelta en todo esto, que ha seguido con nosotros la relación y todo. Gracias de corazón. Y, pues, nada. O sea, a chingarle. Yo me voy a enfocar en la música y, pues, ahí yo encuentro un poquito como de tranquilidad y, pues, ahí como que centro muchos sentimientos. Entonces, me voy a poner a eso y, pues, tengan por seguro que si hay alguna buena noticia, se las voy a contar así de volada y... ¿Qué más? Pues ya, nada. Ah, bueno. Ya teníamos planeados algunos... algunos viajecitos. Yo tengo que ir a Medellín la próxima semana. A cosas de trabajo. Mané creo que va a un viajecito con sus amigas, que igual ya tenía. Hablo con ella. O sea, normal. No nos odiamos, no nada. O sea, estamos platicando y todo. Y espero que pronto se repare lo que se tenga que reparar o se tomen una... También comentó que si hay una buena noticia de ambos, él será el primero en contarnos y estará muy feliz si eso llegara a pasar. Y bueno, ya, pues, igual a mucha gente tal vez esto no le importe mucho, a otras tal vez sí. Para mí era importante decirlo, platicarlo un poquito, pues, para que al final somos figuras públicas y, pues, mucha gente se piensa mil cosas que, pues, que no por ahí. Entonces, pues, bueno. Nada, a echarle ganas y a buscarle el lado bonito a todo. En resumen, espero que algo se arregle pronto. Yo voy a seguir insistiendo, este, y, pues, nada. Ya, se les quiere mucho a todos. Gracias por estar acá apoyando y todo. Y a enfocarnos en todo lo que se pueda. Se les quiere. Chau, chau. Yahweh confirmó que todavía hablan. Él dijo, no hablamos mucho, claro, porque es parte de darle el espacio para ver si algo sana, pero sí hablamos poquito. Le ha pedido a sus seguidores que no le pregunten, ya que es un tema sensible y les está costando mucho. Si me encuentran por ahí, por favor, no me pregunten más, porque me está costando mucho. Tal vez no aparezca mucho por redes, o tal vez sí. Mi mente está muy inestable ahora mismo, así que a veces pienso una cosa y luego otra, pero sé que me van a entender. Yahweh mencionó que aún cree en el amor, han tenido una gran relación y considera que son un gran equipo. También mencionó que lo único que le queda es luchar contra algo que considera que siempre lo ha vencido, lo cual es la paciencia y lo que sea que la vida le tenga preparado. En la noche pudimos ver que Yahweh se reunió con sus amigos cercanos de Acapulco Shore. Entre ellos estaban Karime Pinter y Luis Caballero Potro. Vimos por videollamada a Tadeo Fernández y Fernando Lozada, quienes lo estuvieron acompañando. En una historia, Yahweh les agradeció donde él dijo Los amo, gracias por siempre estar para mí y nunca dejarme solo. ¡Suscríbete al canal! Dejen en los comentarios que les pareció esta impactante noticia de la separación de Mane y Yahweh, una de las parejas más queridas de Acapulco Shore. Recuerden estar pendientes a este canal y activen la campanita de notificaciones porque estaremos subiendo videos muy seguido para siempre mantenerlos informados. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!